Bueno chavales, ya hace un rato hablábamos de Soul Calibur, pues ahora le toca el turno a Tekken 7, ¿vale? Crecen los rumores, ¿vale? De una posible fecha para Tekken 7 en el EVO 2015, ¿vale? Este torneo se celebra en Las Vegas entre los días 17 y 19 de julio. Así que cuidadito que podríamos tener este año Tekken 7 para las consolas, ¿vale? Y está claro, sale un juego de peleas, tienen que sacar otro para tocar un poco los huevos. Pero bueno, es Nanko, ¿vale? Dos compañías de Nanko, lo que pasa es que trabajan títulos distintos. Y bueno, deciros que Tekken 7 es el ano de los videojuegos protagonistas del torneo BO 2015, ¿vale? Que se celebra entre los días 17 y 19 de julio, según ha anunciado su organización en un listado que se hizo público hace ya unos meses. Bueno, el juego, según los rumores, son cada vez más fuertes, ¿vale? Y podrían concretar en esas mismas fechas, pues los lanzamientos para la versión de PlayStation 4, Xbox One. Y aunque no se menciona PC específicamente en ningún momento, se intuye de que seguramente si salga para PlayStation 4 y Xbox One, seguramente también salga para PC. ¿Vale, chavales? Así que bueno, para el que no lo sepa, pues este juego ya lo están disfrutando en Japón, ¿vale? En forma de creativa, ¿vale? Solo ha salido en forma de máquina de recreativa. En donde se le han lanzado el día 18 de febrero, ¿vale? Para las consolas dijeron que lo sacarían después. Y yo creo que más o menos por la fecha que ha salido en recreativas y tal, dijeron que se iba a retrasar, que lo iban a sacar para consolas, pero que todavía no sabían cuándo y tal. Sí que puede que sea verdad que le tengamos en julio este pedazo de juego que, bueno, para los amantes de los juegos de pelea, ¿quién no conoce Tekken, vale? No sabemos qué tal estará, ¿vale? En vídeo consola no sabemos si añadirán cosas o no, pero ya os digo, el rumor cada vez es más, 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 más fuerte, ¿vale? Que me están empezando a temblar hasta las piernas. Así que un saludo, chavales. Comentarme qué opináis de que un nuevo Tekken 7, qué opináis, si estáis preparados para dos días entre los colegas, si no, si, 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 si. Así que, bueno, chavales, aquí os dejo un saludo muy grande. Si os ha gustado, darle a like, comentarme y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, chachos! 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 ¡Hasta luego, chachos!